Buenos días, tardes, noches y madrugadas, chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien. Recordarles que este es el curso de admisión a la UCR1 y es impartido por la Academia Pitagórica. Esta es nuestra clase de razonamiento verbal y mi nombre es Clara Solís. Estoy para servirles. Para la clase de hoy, igualmente que la clase anterior, vamos primero a realizarlas ustedes con Javier Londo. Entonces, preparen sus cronómetros. Yo las voy a ir pasando aquí, ¿verdad? Ustedes la pausan, la resuelven, avanzan a la siguiente y así hasta completar las 10 preguntas. Entonces, son 10 preguntas, 2 minutos por pregunta, o sea, 20 minutos en total. Es lo máximo que deberían ustedes tardar en responder este pequeño examen o quiz, como gusten llamarlo. Entonces, yo lo voy aquí, les doy unos segunditos para que ustedes la pausen, ¿verdad? Para no ir muy rápido y que lo puedan pausar, no se les vaya a pasar. Y lo puedan ir haciendo cada una de ellas. Y después ya vengo, les doy primero la respuesta de cada una. Luego les digo por qué es la reviso y así con cada una de ellas para que ustedes puedan ahí, pues, ir adelantando el videotipo. Si no necesitan la explicación. Ok, entonces, vamos a ello, ¿verdad? Tengan ya ahí su cronómetro, tengan la hojita donde van a apuntar las respuestas que ustedes pusieron de cada una de ellas, ¿verdad? Tengan puesto el videotipo y listo, ¿ok? Empezamos, entonces. Gracias. 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 Perfecto, chiquis. Para mí, bueno, pasaron unos segunditos. Para ustedes ya tuvo que haber pasado varios, ¿verdad? En la resolución de los ejercicios. Ok, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Les voy a decir, como les dije anteriormente, primero vamos a decir la respuesta correcta para que si ustedes quieren de una vez lo pasan aquí y adelantan la explicación, ¿verdad? Si la tuvieron buena y no la necesitan. Y si quieren verla, aunque la hayan tenido buena o tuvieron alguna duda o algo, ¿verdad? Puedan averiguar la explicación. La respuesta correcta de la primera es la B. Y vamos a ver por qué. Dice entonces, según el texto anterior, para ser un buen pensador es necesaria una. Entonces, ¿qué es necesario para ser un buen pensador? Según lo que me dice el texto. Dice el texto, dice, el buen pensador es aquel que sabe ver en los objetos todo lo que hay en ellos. Muy importante, ¿verdad? Ver en los objetos, todo, ¿verdad? Todo lo que hay en ellos. Pero no más de lo que hay en los mismos. O sea, ve todo, pero no se inventa más cosas, ¿verdad? Dice, pero no más de lo que hay en los mismos. Entonces, yo veo lo que hay ahí, pero no me invento que hayan cosas extra, por decirlo así. Entonces, voy a ver las opciones, a ver más o menos cuál me dice eso, ¿verdad? Lo que yo necesito, que es ver todo lo que hay en un objeto, pero no inventarme de más. Dice una firme opinión, no, ¿verdad? Una justa observación, sí. O sea, ver lo justo, o sea, solamente lo que hay. No inventarme de más, por eso es así. Ágil e intuición, no, ¿verdad? Y amplia imaginación, tampoco, ¿verdad? Amplia imaginación también sería como inventarme esas cosas de más. Muy bien, chiquis, acuerden que si hay dudas, ¿verdad? Si aquí aún no les queda claro, escríbanme por el WhatsApp y yo ahí pues les ayudo con esto, ¿verdad? Vamos con la 2. La 2, la opción correcta es la A. Vamos a ver por qué. Y se la pregunta, ¿qué es seguro el texto anterior? ¿Qué se puede afirmar? ¿Ok? Estoy buscando algo que sea verdadero. Parecen que esas son como pequeñas premisitas. A veces las premisas vienen, ¿verdad? Hacia abajo, o sea, viene el texto aquí una, aquí otra, aquí otra, aquí otra, ¿verdad? Y a veces vienen así, ¿verdad? Como en prosa. Aquí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con el puntito, ¿verdad? La diferenciamos. Tengo una primera premisa y una segunda premisa. Me dice, si se venden dulces, entonces se venden piñas. Entonces yo voy a poner, si hay dulces, ¿verdad? Hay, perdón, piñatas. Piñatas. ¿Ok? Si se venden dulces, se venden piñatas. Si se venden piñatas, me dice la segunda, o sea, si tengo piñatas, entonces se venden juguetes. Entonces, ¿ok? Se venden juguetes. ¿Ok? Si tengo dulces, tengo piñatas. Y si tengo piñatas, tengo juguetes. ¿Ok? Esa es la que tengo aquí. Yo tengo que ver, entonces, qué me dicen las opciones o qué puedo yo afirmar o llegar a una conclusión. Acuérdense que esas premisas, al final, lo que busque casi siempre es llegar a una conclusión de las dos, ¿verdad? Dice la A, entonces, si se venden dulces, entonces se venden juguetes. Vamos a ver, entonces, si yo vendo dulces o la persona esta vende dulces, va a vender piñatas. Y si a su vez si vende piñatas, va a vender juguetes. Entonces, sí, ¿verdad? Si vende dulces, también va a vender juguetes. ¿Por qué? Porque vende piñatas y si vende piñatas, vende juguetes. Vamos a ver qué pasa con la B. La B dice, si se venden dulces, entonces se venden piñatas. Esto es correcto, ¿verdad? Esto es copy page de la primera parte, de la primera premisa. Y dice, si se venden dulces, entonces se venden piñatas. Entonces, recordemos que en las premisas lo más importante es utilizar las dos, las tres, las todas que me den mayor cantidad de premisas yo utilice. Es mejor, es la respuesta más correcta. Entonces, eso es correcto, pero yo aplico la A más más, ¿verdad? Utilizo la otra donde yo tengo, digamos, como que pensar un poquito más. Eso para que yo me pueda, digamos, como confundir. Entonces, es correcta, pero es más correcta la A porque yo utilizo las dos premisas. En cambio, a la B solo utilizo la primera premisa. Bueno, digamos, no hay mucho que pensar ahí. La C dice, si no se venden juguetes, entonces se venden dulces. Bueno, yo no sé qué pasa si no se venden juguetes. Entonces, de una vez descarto. La D me dice, si no se venden piñatas, entonces no se venden dulces. Bueno, lo mismo, yo no sé qué pasa si no se venden las piñatas, ¿verdad? Entonces, lo quito. Pasemos a la 3. La 3 me dice... Espérenme que se me volví aquí porque yo lo quito. Listo. La 3 me dice que la opción correcta es la B. Vamos a ver qué me pregunto. Dice, no es la verdad la que engrandece al ser humano, sino el ser humano quien engrandece a la verdad. Entonces, aquí me dice que el ser humano, ¿verdad? Es como quien le da una posición importante a la verdad. Entonces, la verdad, aquí dicen, no es la verdad la que engrandece al ser humano. O sea, la verdad en sí misma no es lo más importante, no es lo más grande, ¿verdad? Sino que ocupa del ser humano para ella ser grande. No sé si lo entienden ahí un poquito. Entonces, dice las opciones. ¿Es más importante la verdad que el ser humano? No, ¿verdad? Porque la verdad, aquí me dicen, no es la verdad la que engrandece al ser humano. O sea, la verdad no es lo principal. Lo principal es el ser humano que use a la verdad. La B, entonces me dice, ¿es más importante el ser humano que la verdad? Sí, ¿verdad? O sea, aquí dice, el ser humano es quien engrandece a la verdad. O sea, es más importante él y le da como un sentido a esa verdad. ¿Sólo el ser humano es importante? No, no me lo dice el texto. Y la B me dice, el ser humano y la verdad tienen igual importancia. Tampoco me lo dice el texto. O sea, el humano es el que hace que la verdad sea grande. Pero sin el humano, pues no está esa verdad grande, por decirlo así. Vamos entonces a la 4. Vamos a ver, tenemos unas proposiciones aquí. Vamos a ver si está pegando. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Vamos a ver entonces. La 4 me dice que la opción correcta es la D. Vamos a ver. Entonces, tenemos que sacar una conclusión, ¿verdad? De las proposiciones. Bueno, más bien de las anteriores proposiciones se concluyen del texto. O sea, cuáles son conclusiones del texto, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cuáles son verdaderas, ¿verdad? Muchas palabras. Verdaderas según lo que me dice el texto. Me dice el texto. La persona en sociedad permanece básicamente ella misma. Solo experimenta cambios en la medida en que la sociedad ejerce presión sobre ella y en consecuencia le concede mayor satisfacción. Entonces, tenemos que la persona es una misma, ¿verdad? Básicamente dice, es ella. Pero dice que puede aparecer unos cambios, ¿verdad? Solo puede experimentar, dice aquí, unos cambios. Y estos cambios, ¿a qué se deben? Me dice a que la sociedad ejerce presión sobre la persona y en consecuencia dice que también le concede mayor satisfacción. Entonces, yo tengo, ¿verdad? Entonces, yo tengo, ¿verdad? Quedarme igual. Aquí ser igual. O tener cambios. Para yo tener cambios, tiene que aparecer una mayor presión. ¿Verdad? Dice aquí ejerce presión sobre ella. Y también dice mayor satisfacción. ¿Ok? Entonces, aquí tengo, ¿verdad? Este. Y entonces, si yo me quedo igual, o sea, ¿cómo hago yo para quedarme igual? Pues que no haya presión o que haya una menor presión, ¿verdad? Y a su vez va a haber una menor satisfacción. Entonces, tengo estos dos panoramas, ¿verdad? Ser la misma persona, ser ella misma, estar igual. Para eso tengo que tener poca o menos, ¿verdad? Presión, que a su vez eso sería menos satisfacción, ¿verdad? Porque dice aquí. Y en consecuencia le concede mayor satisfacción. O sea, mayor presión, mayor satisfacción. Ahora, para realizar el cambio, yo ocupo entonces que pase mayor presión y a su vez mayor satisfacción. Entonces, vamos a ver las opciones. La 1 me dice, a mayor presión y más satisfacción, más cambios en la persona. Correcto, ¿verdad? Eso es lo que yo ocupo para realizar los cambios. Muy bien. La 2 me dice, a mayor presión y más satisfacción, menos cambios en la persona. No, ¿verdad? Más presión, más satisfacción, más cambios. La 3 me dice, a menor presión y menor satisfacción, menos cambios en la persona, ¿verdad? Menos presión, menos satisfacción en la persona aparece igual. O sea, hay menos cambios. Entonces, en efecto, la opción correcta, ¿verdad? La que me dice, la opción 1 y la 3 que tengo, correctas. Me dicen que si hay dudas, me escriben algo esa para poder ayudar a hacerlo un poquito más individualizado, a ver, explicarles ahí bien las cositas que necesiten. Vamos con la 5. La 5, la opción correcta es la A. Vamos a ver qué me dice esa 5. Dice, de acuerdo con esta frase, o sea, la que está arriba, es posible afirmar con certeza, acuérdense que yo creo que está 100% segura o seguro, que el autor otorga a los hechos, ok, ¿qué me dice el autor de los hechos? Vamos a ver, entonces vamos a ver de qué me habla. Dice, Thomas Fuller afirma que el buen arquero no es juzgado por sus pelechas, sino por su puntería. Muy importante aquí, ¿verdad? Que me habla los hechos, ¿verdad? Me habla de un juzgamiento, ¿verdad? O sea, que como que él le está diciendo a usted un tipo como de, bueno, no es esa palabra porque yo le digo la respuesta. Vamos a ver, ¿qué les puedo decir? Un juzgamiento, o sea, que lo está juzgando, como cuando va a un juez, ¿verdad? Y les da al final algo, ¿verdad? Como una cuestión final que va a pasar, que le dice, bueno, usted a partir de ahora, ¿verdad? Tal cosa, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Esa palabra, entonces dice Thomas Fuller afirma que un buen arquero no es juzgado por sus flechas, o sea, le no importan tanto las flechas, sino por la puntería. O sea, al final lo que él haga o a donde llegue, ¿verdad? Esa flecha. No importa si la flecha es de muy buena calidad, poca calidad, sino que lo que él pueda hacer con ella. Por lo tanto, los hechos, ¿verdad? Lo que tiene es el motivo de una sentencia, ¿verdad? Me está juzgando. Al final de un juzgamiento, lo que me da es una sentencia, que es donde llega, pues, esa puntería, ¿verdad? Me dice lo sorpreso de la justicia, ¿no? El carácter noble, ¿no? Y la responsabilidad de la suerte, ¿no? Lo que más cansaría es lo de que el hecho va a ser un motivo para la sentencia. O sea, él lo juzga. Muy bien. Pasemos a la C. La C, la opción correcta es la C. Me dice donde existe el amor, la noche no llega nunca. El amor es análogo a... Esto es muy poco probable que aparezca lo que son analogías, ¿verdad? Como aquí se me está refiriendo, que me está queriendo decir por aquí, ¿verdad? Ahí se dice donde existe el amor, la noche no llega nunca. Entonces, para que no llegue la noche nunca, ¿qué tiene que hacer? Pues, siempre de día, ¿verdad? La vida no, la noche no, porque ya está, la tenía tampoco. Sino para que nunca me llegue la noche, o sea, no llega la noche nunca, ¿qué tiene que pasar? Pues, ser siempre de día. O sea, ¿qué es lo que está como reemplazando el amor allí? Estaría reemplazando a el día, ¿verdad? Entonces, lo pueden ver así, donde no existe el amor, la noche no llega nunca. Para que la noche no llegue, tiene que ser siempre de día. Muy bien, chicos, vamos a otro. Vamos a ver, aquí tenemos premisas ya de una forma más ordenada. Inclusive, me dicen, esta es mi primera premisa, la segunda, tercera, cuarta. Bueno, en este caso, la dicen con letras. Y, bueno, la respuesta correcta de la 7 es la C. Vamos a ver. Dicen, entonces, yo tengo que sacar una conclusión, ¿verdad? A lo que sea verdad de lo que me dicen allá. Acuérdense en que se utilizan la mayor cantidad de premisas posibles. Ok, vamos a ver. Premisa A me dice, todos los hombres hacen ejercicio. Entonces, yo voy a tener aquí a todos los hombres en una burbujita, ¿verdad? Voy a tener el ejercicio y luego voy a meter a los hombres en el ejercicio. Entonces, voy a ponerle, bueno, era hombres aquí más bien, una H. Aquí están todos los hombres haciendo ejercicio. Me dice, algunos ejercicios se hacen al aire libre. Entonces, yo voy a poner aquí aire libre y voy a agarrar un pedacito de los ejercicios. ¿Ok? Yo no sé si este pedacito están, pues, esos hombres o no, ¿verdad? Pero ahí están, ¿verdad? Un pedacito del ejercicio que yo agarro al aire libre. Me dice, entonces, ningún hombre hará ejercicio enfermo. Entonces, vamos a ver, voy a poner hombres enfermos. Hombres enfermos fuera de hacer ejercicio, ¿verdad? No lo hacen si están enfermos. La D me dice, todos los ejercicios son practicados por algún hombre. Entonces, bueno, aquí se me hace muy difícil con tanto dibujo, ¿verdad? Entonces, voy a hacer uno nuevo aquí, ¿verdad? Ustedes pueden hacer un dibujito para cada una de ellas para que sea más sencillo, ¿verdad? Si gustan y si no lo necesitan, pues, no hay problema, ¿verdad? Entonces, voy a tener, entonces, a los ejercicios. Me dice, todos los ejercicios, ¿verdad? Todos los ejercicios son practicados por algún hombre. Entonces, voy a tener aquí a los hombres. Los ejercicios por aquí. Los hombres, ¿verdad? Por acá. O sea, ellos los abarcan a todos. Voy a ver cada una de las opciones que me dan. Dice, algunos ejercicios producen enfermedades. Bueno, ahí me hablaba de enfermedades, pero dice, ningún hombre hará ejercicio si está enfermo. No dice que los ejercicios produzcan enfermedades. La D me dice, algunas enfermedades se curan con ejercicio. Tampoco. Bueno, ninguna de las opciones me dice que las enfermedades se curan con ejercicio. Nada más dicen que si los hombres están enfermos, no van a tener ejercicio. La C me dice, algunos hombres harán ejercicio al aire libre. Ah, ok, ve a ver. Vamos a ver aquí. Aquí hay que hacer más análisis. ¿Qué es lo que ocupamos, verdad? Casi siempre usar varias premisas. Entonces, vamos a ver. Si algunos hombres harán ejercicio al aire libre. Si todos los hombres hacen ejercicio, que me es la premisa A. Y me dice que algunos ejercicios se hacen al aire libre. Pues, puede que si hay un ejercicio, ¿verdad? Se haya al aire libre. La de enfermos no me sirve para aquí. Pero la de sí me dice, todos los ejercicios son practicados por los hombres. Entonces, si hay algún ejercicio que se realice al aire libre. Pues, algún hombre, ¿verdad? Va a hacer ese ejercicio al aire libre. Porque ellos practican todos. Entonces, creo que aquí tengo que usar, ¿verdad? Premisa A, la B y la D para llegar a esa conclusión. Si no me equivoco, voy a decir, todos los hombres hacen ejercicio. Algunos ejercicios se hacen al aire libre. Y que todos los ejercicios son practicados por algún hombre. Entonces, definitivamente, algunos de los hombres, ¿verdad? Van a hacer algún ejercicio al aire libre. La B me dice, ningún ejercicio es realizado por los hombres. Eso es mentira, ¿verdad? Porque aquí dice, todos los ejercicios son practicados por algún hombre. Este algún, ¿verdad? Es de algunos, ¿verdad? De algunos de los hombres lo va a hacer. Ok, chiquis. Pasemos a la siguiente. Acuérdense que si hay dudas, ¿verdad? Ocupan que se les vuelva a explicar. O se lo explique de otra manera. Algo así. Vamos con un texto largo. B la 8. La opción correcta es la T. Vamos, entonces. Me pide afirmar con certeza. O sea, que yo esté muy, muy segura. Muy, muy seguro. Al 100% de que la opción es la correcta. Vamos a ver. Me dice, serían los hispanos, precisamente, los que iban a dar el último brillo a las letras latinas. Bueno, voy a resaltar que aquí me habla de que los hispanos. Y dice que son como los últimos, ¿verdad? Ay, voy a devolver un momentico. Para quitar esa valla que se me fue muy fea. Que son los últimos, ¿verdad? Hispanos, últimos y letras latinas. Lo que pasa es que es muy importante. Dice, conformando la denominada edad de plata. Eso también lo voy a resaltar. De aquí, literaria romana también. ¿Vale? Siendo la bética la más fecunda en los oradores y literatos. Bueno, voy a resaltar aquí la bética. Por si en algún momento me dicen, ay, yo cortarme, veré que me está hablando. Y voy a ponerle que es la más fecunda. Dice, trada su mayor romanización y su anterior apertura a otras influencias colonizadoras. También de la celtibería, más tarde surgirán escritores de gran personalidad. Voy a resaltar la celtibería por si me hablan de esto o harán alguna opción. Yo recordar que he estado. Dice en el siguiente párrafo, los primeros escritores hispanos de nombre conocido fueron Julio Inginio y Marco Porcio Latrón. Entonces, voy a presentar aquí el libro de los primeros escritores hispanos, ¿verdad? Y bueno, bueno, fueron conocidos. Y bueno, voy a resaltar los nombres de estos dos personajes. Dice, de cuya producción nada ha llegado a nuestros días. Voy a aportar aquí un botán. Dice que la producción de ellos nada ha llegado a nuestros días. O sea, se perdió lo que ellos escribieron. Dice, otros que tendrían importancia son los cordobeses. Bueno, voy a desarrollar estos cordobeses, por si me hablan de ellos, ¿verdad? Marco y Lucio Aneosénico. Dice, el primero recopiló en las... Esto me cuestan mucho estos nombres extraños. A mí me cuestan mucho. Controversarium y en su asorio libre. Ok, el primero, ¿verdad? Y su estatáquilo, o sea, estamos hablando de Marco. Voy a hacer aquí un circulito para decir como que a Marco están hablando de cosas que le hizo, ¿verdad? Varios aspectos de la vida de su tiempo. Ok, dice que el Marco recopiló en esos libros, ¿verdad? Aspectos de la vida de su tiempo. Dice, su hijo, o sea, el hijo de Marco. Por eso, o sea, aquí me puse la bolita a Marco. Porque siendo más que todos me están hablando más que todo de Marco. Dice, Lucio Aneo destacó por sus obras filosóficas. Entonces, bueno, voy a destacar a Lucio. Y voy a poner que él hizo obras filosóficas. Y dice, y literarias. Y aunque también escribió una serie de tragedias, así como una obra científica. Entonces, Lucio también dice tragedias y una obra científica. Pero no hay como mucho aquí, ¿verdad? Que me están contando. Voy a ir con mucho cuidado descartando cada una de ellas. Porque la verdad es que me parece que aquí hay mucha información. Y que puede, ¿verdad? Ser un poco complicado, ¿verdad? Entonces, vamos a ir pasito a pasito con estas informaciones. Ok. Creo que sería más fácil, ¿verdad? Si uno pudiera usar resaltadores, ¿verdad? Resaltar cuando me hablan de los hispanos, cuando me hablan de los otros. Verdad, pero hay como diferentes cosas, ¿verdad? O lápices de color. Pero recordemos que en el examen no nos los permiten, ¿verdad? Entonces, es un poquito más como pasito a pasito, ¿verdad? Vamos, entonces dice. Lucio Neoséneca no escribió nada sobre la vida de su tiempo. No, ¿verdad? Es verdad que él decía, vamos a ver. Ah, no. Marco fue el que escribió. El papá fue el que escribió. O sea, digo, aquí hay que ir pasito a pasito. Fue el que escribió cosas de la vida de su tiempo. Pero tampoco me dice que Lucio no lo haya hecho. O sea, a mí es lo que destacó. O sea, lo que él hizo más importante. Dice que fue obras filosóficas y literarias. Y dice que también escribió tragedias y una obra científica. Pero no me dice si él escribió o no sobre la vida de su tiempo. ¿Verdad? Entonces, no lo sé, ¿verdad? Aquí me dice algunas cosas que él hizo. Pero tal vez en las obras literarias, ¿verdad? Puede ser que le escribiera las cosas de su tiempo. Pero no lo sabemos. La B me dice. Julio y Guiño y Marco Porcio Latrón. Eran originarios de Bética. Vamos a ver. Dice, escritores hispanos. No me dice entonces que sean béticos. La B me dice. Se desconocen los escritos de algunos selvíteros de este periodo. Vamos a ver. Los de Celtiberia. No me dice, ¿verdad? Dice que eran nada más escritores de gran personalidad. Pero no me dice si sabemos de sus escritos o no. Y la D me dice. Es probable que se desconozcan los escritos de ciertos escritores hispanos. Y esto sí, ¿verdad? ¿Dónde decía? Por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Donde decía en el segundo paraferencia. Los primeros escritores hispanos de nombre conocido fueron Julio y Guiño y Marco Porcio Latrón. De cuya producción nada ha llegado a nuestros días. Entonces, sí es probable, ¿verdad? Que se desconozcan los escritos de ciertos escritores hispanos. ¿De quiénes? Pues aquí me da ejemplo de dos, ¿verdad? De este Julio y de Marco. Por eso, entonces, es la D. Aquí es fácil. Y con mucho cuidado. Porque hay muchos nombres, ¿verdad? Hay muchas cosillas. Y bueno, por ejemplo, a mí me cuesta un poquito, ¿verdad? Sé que tengo que ir lento con esto. Vamos a la 9. La 9. La opción correcta es la B. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Los puestos en el texto anterior. ¿Indica qué? O sea, ¿qué es lo que me dice el texto anterior? ¿Qué me afirma igual? Dice, se afirma con bastante frecuencia, ¿ok? Bastante frecuencia, ¿verdad? O sea, no siempre, pero muy seguido, ¿verdad? Que la conciencia basta para darnos a conocer y amar el bien. Ok. Entonces, me habla de la que es conciencia. Me habla de conocer y amar el bien. Entonces, me dice que entonces se afirma con bastante frecuencia. O sea, se dice muchas veces que es la conciencia. O sea, si alguien tiene conciencia, ¿verdad? Le va a servir para conocer y amar el bien. O sea, lo que es bueno. Vamos a ver entonces las opciones. Dice, ¿la conciencia es amar? No, ¿verdad? La conciencia me ayuda a mí a amar el bien. Pero no me dice que sea eso. La B dice, por lo general, para conocer y amar el bien, es suficiente la conciencia. Eso es muy importante, este por lo general. Porque por lo general me dice que es como generalizando. O sea, generalizando que esté con bastante frecuencia. Porque no es siempre, ¿verdad? Entonces, eso es como decir, con bastante frecuencia, ¿verdad? Por lo general, o sea, como decir, la mayoría de la gente dice, o se dice mucho, ¿verdad? Que para conocer y amar el bien, es suficiente la conciencia. Y sí, ¿verdad? Me dice que la conciencia es lo que basta, ¿verdad? Este basta, me representaría este suficiente, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Para conocer y amar el bien. Por lo tanto, esta es la correcta. La C me dice, solamente quien tiene conciencia ama el bien. Pues no me dice esto de solamente quien sea esa persona, ¿verdad? Y la D me dice, la conciencia determina el amor. Y de esto tampoco me dice. A mí dice que la conciencia me sirve para amar el bien. Pero no me habla puramente del amor como tal. Vamos a la 10. Y última. La 10, la opción correcta es la T. Igualmente tenemos dos premisas, pero esas, ¿verdad? Me las dan así en prosa seguidas. Me dice, todo alumno es un aprendiz. Entonces, yo voy a poner aquí, ¿verdad? A todos los alumnos, ¿verdad? Y bueno, alumno. Y por acá voy a tener a los aprendizos, ¿verdad? Y todos los alumnos van a estar dentro de los aprendizos. Me dice, algunos alumnos son esforzados. Entonces, yo voy a tener, otra vez, a los alumnos por aquí. Y voy a tener esforzado por acá. No lo hago aquí porque aquí van a ser algunos. O bueno, lo puedo hacer así, ¿verdad? Y hacerlo así, como hablando una parte de esos alumnos. Entonces, tenemos, todos alumnos son aprendices. O sea, todos los alumnos son aprendices. Sí o sí. Y me dice, algunos alumnos son esforzados. Esforzados. O sea, pero unos pocos o unos muchos o no sé cuantos, ¿verdad? Pero algunos son esforzados. Entonces, no todos los alumnos son esforzados, ¿verdad? Pero acuérdense que tenemos que tratar de unir esas dos premisas. Nosotros podemos hacer eso sin tener que ver las opciones, ¿verdad? También nos puede hacer muy fácil. Tratando de unir. En este caso, que son solo dos, es un poco más sencillo. Porque podemos decir que si aquí me habla de alumno, ¿verdad? Y aquí también me habla de alumno. Lo que yo tengo que unir, ¿verdad? Es como esta parte de aprendiz con esforzados. Y lo puedo hacer porque me dice, todo alumno es un aprendiz, ¿verdad? Y me dice aquí, algunos alumnos son esforzados. Por lo tanto, algunos aprendices, ya que todo alumno es un aprendiz, ¿verdad? Va a ser esforzado. Dice entonces la A, algunos alumnos no son aprendices. No, ¿verdad? Todos son. La B me dice, algunos alumnos no son esforzados. Esta puede ser, ¿verdad? Me dice aquí, algunos alumnos son esforzados. Entonces, algunos no lo son. Pero solamente estoy utilizando la segunda premisa. Entonces, yo la puedo dejar aquí, ¿verdad? Si hay alguna que me use la otra premisa, mejor esa, ¿verdad? Parece que aquí, entre más premisas usemos, es mejor. Yo, para la B, solamente uso la segunda premisa. Sabiendo que si algunos alumnos son esforzados, algunos no lo van a hacer. Pero veamos a ver si hay alguna, ¿verdad? Que en este caso es la D, en donde yo puedo usar las dos premisas. La C me dice, algunas personas esforzadas no son alumnos. Bueno, no me están hablando de más personas esforzadas, ¿verdad? Solamente los alumnos, los aprendices, ¿verdad? Entonces, yo eso no puedo saberlo. Y la D me dice, algunos aprendices son esforzados. Aquí sí, vean, me une aprendiz con esforzados. Si yo sé que todos los alumnos son aprendices, entonces, algunos de esos aprendices van a ser esforzados. Muy bien, chiquis, la clase quedaría hasta aquí. Nos veríamos en la siguiente, igualmente, llevando la misma dinámica, si todo nos sale bien. Igualmente, yo les avisaría antes de la clase, ver si hay algún cambio. Acuérdense que si hay dudas, algo está con muchísimo gusto. Y pues nos veríamos para la siguiente clase. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!